España registró 674 muertes en las últimas 24 horas por la pandemia de coronavirus, con lo que la cifra llegó a 12.418, informó el Ministerio de Sanidad. El país europeo cumple este domingo su 22º día de confinamiento, con una reducción en el número de fallecidos diarios, que alcanzó su pico el 2 de abril con 950 muertos. Hasta el momento hay 126.168 contagiados en España y ya son 34.219 recuperados. El incremento de nuevos casos también se ha reducido de 7.026 a 6.023, la cifra más baja desde el 23 de marzo. Las autoridades sanitarias aseguran que puede haber pasado ya el pico de contagios y que por lo tanto esperan que baje la cifra de nuevos casos y muertes. En todo el mundo hay hasta este domingo 1.204.782 contagiados y 64.849 muertos.